Música Bueno señores aquí seguimos y llegó el momento más esperado señores en esta gran variedad de deportes y que hemos tenido yo sé que la gente está esperando todo lo acontecido le damos la bienvenida al periodista José Cáceres que como cada tarde pues nos acompaña en este segmento así que de inmediato le dejamos el escenario para que él pueda compartir todo lo que ha trabajado y ha preparado para este segmento tan esperado por todos De inmediato dejamos el escenario para que él pueda compartir todo lo que ha trabajado y ha preparado para este segmento tan esperado por todos Buenas tardes Meraldo, gracias por esa presentación y estamos listos para presentar los titulares de lo que será esta sección aquí en Domingo Familiar Ya rápidamente acaba de concluir el Mundial de Fútbol con victoria para el equipo de Francia que venció cuatro goles por dos al equipo de Croacia Anoche también el equipo de voleibol femenino de la República Dominicana cayó vencido ante Estados Unidos, lo vamos a decir un poquito más adelante y también ya los preparativos para lo que es el clásico de medio tiempo donde las grandes estrellas se miden en el juego de estrellas Vamos a comenzar con el voleibol, vamos a dejarla ahí señor director Anoche, cerca de la medianoche el equipo de Estados Unidos venció tres sets por dos al equipo de República Dominicana en la serie final de la Copa Panamericana Nueva vez Estados Unidos derrota al equipo de República Dominicana en una final el año pasado En Perú también le venció tres sets por uno, anoche a casa llena El equipo de República Dominicana logró los primeros dos parciales, 25-22 y 25-18 Sin embargo Estados Unidos reagrupó su grupo y no hay duda de que vino en una gran ofensiva que logró bajar en tres sets consecutivos Entonces la República Dominicana que no pudo pues con el embate del equipo de Estados Unidos que se llevó la victoria tres sets por dos Y así logra su sexta medalla de oro en la Copa Panamericana Dominicana apenas ha estado un año fuera del podio de la Copa Panamericana que fue en el año 2004 cuando quedaron en quinto lugar Medalla de plata para la República Dominicana que estaba buscando empatar con Estados Unidos en medalla de oro Si Dominicana ganaba anoche se empataba a cinco medallas de oro ganadas por cada país en la Copa Panamericana Lo importante es que la República Dominicana logró su clasificación a los Juegos Panamericanos de julio del año que viene Que se van a jugar en Perú, en Sudamérica y también logró anoche la medalla de plata Un partidazo de voleibol a casa llena, ahí está una de las héroes, ahí está Winter del equipo de Estados Unidos que logró 27 puntos Por Dominicana la más destacada fue Ryan Martínez que logró 20 tantos y se fue con 12 puntos pues John Caira Peña y 8 para Agneris Valdés Así es que esa fue la historia de la Copa Panamericana que concluyó con rotundo éxito anoche en el Palacio de Bolívar Y vámonos ahora para el fútbol porque el equipo de Francia derrotó cuatro goles por dos al equipo de Croacia que terminó siendo subcampeón Y no hay duda de que Francia en estos momentos hay victoria Escuchen esto, la Guardia de Francia dispuso de 120 mil militares para que puedan trabajar en la seguridad de la ciudad Si Francia ganaba, como ya Francia ganó hace un par de horas el campeonato mundial de Rusia 2018 La celebración es en masa, ahí está Mbappé, el hombre historia del equipo de Francia logró el último gol para poner el partido cuatro goles por dos Y para que ustedes vean lo que es este mundial, lo que genera, fíjense ahí la gran multitud de fanáticos en este mes completo que se estuvo jugando en Rusia La Federación Internacional de Fútbol le estará entregando ya a Francia 38 millones de dólares en premio Por haber ganado el primer lugar, el equipo de Croacia que quedó en segundo estará recibiendo 28 millones de dólares de premio Y Bélgica que ayer estuvo venciendo a Rusia en la medalla de bronce Se estará llevando un total de 24 millones de pesos para repartirlo entre sus jugadores y los directivos La Federación Internacional este año estuvo repartiendo un premio a todos los equipos Por un valor de 400 millones de dólares, 50 millones de dólares más que lo que distribuyó en Brasil 2016 Ya ustedes pueden ver lo que es esa industria deportiva económica que es el fútbol, el deporte que más millones mueve Porque cada estadio en Europa son 100.000, 110.000 personas que toma y siempre están llenos en su mayoría más los patrocinadores Así que está MVP, Mbappé, el hombre que estará en los próximos años siendo el mejor jugador del fútbol del mundo Cuando se retiren Cristiano Ronaldo y Leonardo Messi Así que la historia concluye Ahora a celebrar Francia, su medalla de oro, su primer lugar Y con esos 110.000 militares que están custodiando la ciudad de París, Francia en la celebración Pues es muy poca cosa que se puede hacer Y vamos ahora a lo que es las grandes ligas Porque el próximo martes estará el clásico de medio tiempo, el juego de estrellas Donde la República Dominicana tendrá cuatro participantes en ese clásico de medio tiempo Ellos son José Ramírez del equipo de Cleveland También estará Manny Machado de los Orioles de Baltimore Nelson Cruz del equipo de Seattle Y también estará el otro dominicano, Luis Severino Quien es el lanzador del equipo de los Yankees de Nueva York Así es que este martes, 8 de la noche, será el juego de estrellas de las grandes ligas El próximo lunes, mañana, será el derbi de cuadrangulares Donde usted se podrá sentar en su casa tranquilito A ver esa fiesta de cuadrangulares Los mejores bateadores de largometraje estarán en la competencia De lo que será el derbi de cuadrangulares Mañana lunes en grandes ligas Así es que el deporte mundial, el deporte local bastante activo Ya las muchachas del voleibol y todos los atletas de las selecciones nacionales Estarán partiendo esta semana Hacia lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Que serán inaugurados el próximo jueves en Barranquilla, Colombia Donde la República Dominicana estará con una delegación de 446 atletas En 32 deportes Con una inversión que hizo el Estado de 160 millones de pesos Para preparar la delegación Que estará buscando superar la actuación de Veracruz 2014 Cuando Dominicana logró un total de 77 medallas Incluyendo 20 de oro Así es que Dominicana estará con este compromiso ahora En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y esa persona que está ahí Como iba al equipo de Croacia Entonces ganó Francia Exacto Es una cosa que esto es de maldad que me lo hacen Pero si hay tantos cuartos en el fútbol El año que viene que lo hagan aquí Ay Dios mío Para que borroneemos todo Y ese compromiso es muy fuerte Para nosotros no vamos por ahí todavía Pero yo espero que Ahí en el Olímpico te juegas Ay si se puede verdad Usted vive en medio desubicado en la vida No, no Yo estoy enfocado en lo mío Mi mãe querida Mi mãe Que te quiero Con mi corazón Con mi pecho sano Que no me caiga su santo Que usted tiene problemas No, no, no Yo tengo culpa de que yo estoy viendo un juego Y la muchacha viene No es culpa mía Es un mal que me persigue Ese es un mal que lo persigue Lo vamos a arreglar Una pregunta mi mãe querida Que te quiero tanto De mi corazón Ay ¿Qué quieres? Cuando uno de los otros hijos tuyos Ah ¿Uno? ¿Verdad? ¿Qué? Necesita comprar algo Necesita una salida Lo que sea Y te dice Mami yo tengo tanto Complétamelo ¿Tú qué haces? ¿Te lo puedo completar? Se lo puede Dependiendo Se lo puede completar Porque hay mucho gancho No, no, no Porque es un hijo tuyo Es hijo mío Pero no todo Es un hijo tuyo Si es válido Y se puede Es un hijo tuyo Lo completo Porque hizo un esfuerzo Que tú pariste A mí me pariste grande Pero esos muchachos Que tú pariste Entonces mi mãe Yo lo que digo es Yo estoy en el asunto Del viaje con Cáceres Me falta Me falta Me falta Una cosita Una cosita Porque yo tengo Yo me fajé buscando Yo sé que usted no vino Y tengo No, no Tengo Tú esos cuartos Tengo Míralo Déjelo Complétame Ay, querido mío Un dólar Un dólar Pero fueron Hablaron de dos mil Y algo de dólares ¿Qué es lo que falta Para completar Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Si podemos hacer Una mujer rica Ay Pero usted no es mi hijo ¿Me decederate? Usted me dijo Que si es un hijo mío Claro Pues usted me dijo Que si es un hijo mío Cáceres Complétamelo Mira Tengo más de la mitad Un dólar Ya lo que me falta Es una basurita Y ya es el 18 Que se van El 18 Yo estoy listo Yo tengo hasta Una media nueva Que me regalan Vivo Me dijeron Que hay que viajar Con media nueva Ese va a ser Mi primer viaje Te prometo Que no vuelvo Ajá Mire Vamos a hablar Con el padre A ver si él tiene Algunos Oye Oye Que le busquen 1,900 Mi amor Fue lo que conseguí 99 dólares Mírenlo ahí Fue lo que conseguí No pues sigas esforzando Para el año que viene Que de aquí al año que viene Usted ha reunido ese dinero Y yo le garantizo Que le digo a Cáceres Que se lo lleve Cuando usted esté listo Para este viaje no voy No para este no va Por malcriado Tú ves peor Y para el otro tampoco va Porque los señores Ahí lo dejamos Seguimos con más En este programa No se desconecten No puedo Busca en tu sismado La felicidad No te dejes arrastrar Por la soledad Busca hoy primero El reino de Dios Y las cosas ya vendrán Se añadirán Porque todo el que toque Se me abrirá Porque todo el que pide Se me dará Porque todo el que llame Se le responderá Se le responderá Porque todo el que busque Encontrará Porque todo el que toque Se le abrirá Porque todo el que pide Se le dará Porque todo el que llame Se le responderá Porque todo el que busque Te encontrará No te dejes hoy llevar Por la codicia Porque aunque lo tenga todo Mira Toda la vida Entrégale a Jesús Tu vida y todo tu ser Haz el bien a los demás Jesús Jesús Él sabe Él sabe Que hacer Porque todo el que toque Se le abrirá Porque todo el que pide Se le dará Porque todo el que llame Se le responderá Porque todo el que busque Te encontrará Encontrará Todo el que llame Se le responderá Porque todo el que busque Te encontrará Porque todo el que toque Se le abrirá Porque todo el que pide Se le dará Se le dará Porque todo el que llame Se le responderá Porque todo el que busque Te encontrará Que chévere Nos vamos a publicidad Mientras Búscanos en Facebook Y YouTube Como Domingo Familiar RD Y en Twitter Como Familiar RD No te muevas Mientras Más Más Más